Hola, mi nombre es Manuel Ballesteros, soy de San Luis Río, Colorado, Sonora y tengo 23 años radicando en Hermosillo. Soy licenciado en Artes, soy un apasionado de las Artes Escénicas, me encanta bailar, me encanta actuar y es a lo que me dedico. El día de hoy estoy aquí porque ando invitando a las y los empresarios que puedan escuchar este mensaje a que se unan a este proyecto promovido por el Gobierno del Estado que se llama Eficaz, que es el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora, que promueve a proyectos culturales, artísticos en la rama de danza, teatro, música, literatura y artes plásticas. ¿En qué consiste este proyecto? En que las y los empresarios que pagan mes a mes el 2% del impuesto sobre los empleados, en lugar de pagárselo a Hacienda, lo redireccionen a un proyecto cultural. Esto totalmente avalado, por supuesto, por el Gobierno del Estado a través de Hacienda y el Instituto Sonorense de Cultura. ¿Y qué ganamos todos con esto? Es un ganar-ganar, es apoyar un proyecto que va a incidir directamente a la sociedad. Y eso más que nunca ahora lo necesitamos, permear, seguir construyendo este tejido social, tan de pronto destejido. Y pues es eso, apoyar a una causa que nos fortalece a todas y a todos. ¿Y qué gana la empresa también? La empresa estará siempre representada por medio de su logo en todos los impresos, en todos los videos, en todas las cuestiones que el grupo, el artista, la compañía, publique de acuerdo al proyecto que fue apoyado. Todos los artistas estamos obligados a hacer una retribución social, además del proyecto que ya estamos haciendo para ir directamente a la sociedad. Todavía hacemos algo que es una retribución social. Quiero compartirles lo que será la retribución social del proyecto en el cual yo estoy trabajando. De mi proyecto se desprenderá una exposición fotográfica y un video documental. De esos voy a hacer cuatro juegos que van a ir a las diferentes casas de cultura de todo el estado de Sonora a lo largo de todo el 2021 y hasta que se cumplan todos los rincones de este estado. Esto por medio del apoyo del Instituto Sonorense de Cultura. Además, este proyecto de esta exposición fotográfica y de video documental las manteremos aún a festivales nacionales e internacionales. Entonces, a todo eso, el logo de la empresa y el respaldo de la empresa viaja con nosotros gracias a ese apoyo que usted ya dio y ya se realizó en Sonora el proyecto artístico al cual estoy en este caso yo aplicando y también la cantidad de colegas que están trabajando en sus respectivos proyectos. Si usted prefiere apoyar algo de teatro, está teatro, está literatura, está plásticas y está música, como les dije ya desde un principio. Entonces, pues de eso se trata, de eso se trata de apoyarnos, de redireccionar un apoyo, un dinero que usted ya paga. Usted en esta ocasión va a saber directamente a dónde se fue, a dónde incidió y qué fue lo que pasó con ese dinero que usted ya dio. Si usted quiere saber un poco más de todo esto, usted puede hablar directamente al Instituto Sonorense de Cultura donde ahí pueden darle la lista de todos los proyectos que han tenido la luz verde para tener este apoyo y usted puede decidir a quién quiere apoyar. O bien, si usted quiere apoyarme directamente a mi proyecto, pues usted puede comunicarse conmigo a mi Facebook que es El Manuel Ballesteros, mi fanpage, o mi Facebook directo que es Manuel Ballesteros o a mi correo electrónico que es elmanuelballesteros10 arroba gmail.com. Es una iniciativa muy interesante. Claro, hay que hacer trámites burocráticos, pero bueno, vale, 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 vale mucho la pena. Y pues estaríamos muy agradecidos de que usted, que me está viendo de qué lado, quisiera levantar la mano y decir yo puedo, yo quiero y vamos a hacerlo. Gracias.